Estructurar todas las policías en nuestro estado de pueblo. Las policías estatales, todas las que tengan ese rango y las policías municipales. Necesitamos mucho recurso. El policía de Juan C. Bonilla ganará lo mismo que el policía de la policía estatal de Toria. Tendrá los mismos instrumentos tecnológicos. Tendrá el mismo poder de fuego. Tendrá a su disposición la misma tecnología. Recibirá, repito, el mismo salario.